¿Quién de nosotros se siente herido? ¿Quién de nosotros sufre culpa y dolor? ¿Quién es rechazado por los pecados? A esas vidas sin valor fue dada gracia, amor, amor. No hay extraños, no hay infinos, ni abandonados por Dios. Solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. ¿Quién nace y gira? ¿Quién encuentra al libro? Venga alcanzado a los brazos del Señor. Y han olvidado, tú eres mi hermano. La gracia de nuestro Padre Dios, fue dada a todos por amor. No hay extraños, no hay indignos, ni abandonados por Dios. Solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. Padre queridos, somos los hijos de Dios. Agradecidos por tu amor, nos entregamos a tus bondades, llénanos hoy con tu gran poder. No hay extraños, no hay indignos, no hay indignos, ni abandonados por Dios. Solo caídos, no hay indignos, solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. No hay extraños, no hay indignos, ni abandonados por Dios. No hay indignos, no hay indignos, no hay indignos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!